Muy buenas de nuevo en Unity Lo ves, es imposible no verlos. Podrás ganar unas horas si te dedicas a saltar entre servidores de Elix. Si no es así será nuestro fin. No será nuestro fin. Es tu iniciado el que se lleva la peor parte. Malfiel, no eres de mucha ayuda. Venga, vamos. Si consigo llegar al portal. Supongo que serán los viajes en el tiempo. Había visto algo, escuchado. Salta Arnog. Arnog. Tío, me va a pillar el barrido. Salta. Ahí estamos. Y a ver dónde nos llevan. Logro desbloqueado. Primera sangre. La señal es fuerte. Bien. Estás saliendo de la simulación principal. Eso impedirá que Abstergo te rastree durante un rato. Pero también te toparás con mucho código parcial o dañado. Ese es el motivo por el que la gente... ... de nuevo. Oh, lo otorrecé a él. Un París que no me importaría visitar. Tal vez en otra ocasión. Ahora debes buscar el portal de salida. No veo ningún camino para llegar. A ver si encuentras una ruta subterránea. Cómo mola, tío. Buah, cómo mola las calles. A ver... Busca una salida subterránea. A ver dónde está, tío. Ay, ay, ay. Ahí vienen otra vez. Los barridos. No, hostia. Oh. Corre, Arno, corre. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Hostia, el metro, el metro. No me he acordado, tío. Entra en la estación de metro. Llega la salida de la red de metro. Por aquí. Marcan lo rojo que no. Por aquí arriba será. Vale, va arriba. Yip, yip. Eso es. bueno me desmarcan mucho el camino aquí arriba seguro aquí no puedo trepar pero por esto que había visto aquí antes el mástil este sí a ver por dónde se sube aquí te complico la vida vamos a ver si por ahí pero por la parte de arriba visto el palo es que tiene un pedazo de salto ahí vamos a desearlo está la salida no queda nada no queda nada joder vaya túnel es menudos pozos ya no tenemos vaya me he vuelto a caer correr no corre 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 parkour por abajo eso es ay 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 no no jodas oh la salida al fin la salida la salida es un vórtice de energía inestable así que no sabemos cómo afectará a la simulación la salida bueno nos vamos allí escapa por el portal me hace un poco de viento me hace un poco de viento ostia un poco guau me están pegando los tablones estos o lo que sea uf 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 no me voy a llegar guau estoy en toda la cara medicina por favor eso es que hay que llegar a la antorcha los franceses ya la habían enviado a estados unidos en esta fecha ajá se están mezclando los tiempos muy bien interesante hoy me han comentado que saliera la segunda guerra mundial parece no sé a ver pues supongo que sí puede ser verdad porque como mezcla tantas épocas vamos arriba venga arno si tienes que llegar al portal haré lo que pueda para evitar que se cierre nos vemos al otro lado salta salta ostia va pues dentro que paisaje más guapo tío bueno lo vamos a dejar aquí nosotros en esta parte puente del servidor fin de siglo recuerdo completado espero que os haya gustado ya sabéis like suscribiros y os espero en el próximo capítulo a ver que volvemos a ganarnos a la época de la revolución hasta pronto nos vemos nos vemos en el próximo capítulo nos vemos en el próximo capítulo nos vemos nos vemos